Juan Méndez, que participó como piquete informativo en la huelga general, considera que el comportamiento de las fuerzas de seguridad durante la jornada fue muy correcto, aunque le gustaría que todos los días del año hubiese tantos dispositivos. Agradece el comportamiento de los pequeños empresarios de la zona, ya que en los polígonos industriales cerraron casi todos. No obstante, considera que la hostelería, tanto en Navia como en Luarca, no mostró solidaridad con los trabajadores, como si la huelga no fuese con ellos. Lo que son los pequeños empresarios de la zona, los pequeños, pues, se portaron bien, colaboraron, no abrieron, no fue al 100%, pero bueno, colaboraron bastante bien. Lo que fueron los cuerpos de seguridad del Estado, no les dimos motivo para que actuasen, ellos se portaron educadamente, solo haciendo una pequeña excepción en lo que es a la zona de Vegadeo, nos retuvieron ahí, nos pidieron la documentación, los carnés, a los ocupantes de los coches, y bueno, yo creo que estaban muy bien aleccionados por parte de la alcaldesa, pero bueno, en concreto no hay queja en ninguna de ellos, les doy las gracias de toda la sección sindical de UGT, y bueno, no hubo problema ninguno. Sí que se ha hablado de que la hostelería a lo mejor no colaboró tanto, ¿no? La hostelería, lo que es la zona de Luarca y la zona de Navia, son unos señores, sobre todo en la zona de Navia, que yo la conozco, vivo en ella, vivo en Navia, que por verano no están de acuerdo con la asociación de fiestas, empiezan a hablar que las fiestas debía haberlas ahí en el muelle, que no allí en la zona del instituto, y son unos señores que da la casualidad que ayer, tanto en Luarca como en Navia, ningún empresario de la hostelería, es decir, bares, restaurantes, cerró, ni por la mañana, ni media hora, ni dos horas, ni nada. Y debían tener en cuenta estos señores que si un trabajador gana 100 euros menos, o 200 euros menos, o 300, porque yo les aseguro que va a seguir habiendo recortes, yo no iré por los bares a tomar cafés, ni a tomar un vino, ni a tomar una cerveza, ni un refresco para la nieta, y entonces yo les pido que, por favor, que colaboren un poco. Yo no les quito de que haya unos servicios mínimos, porque, bien, pero es que los domingos cierran, dan descansos, que abran como los domingos, o la mitad, o que se pongan de acuerdo, pero es que los trabajadores estemos sacando la cara, que estamos todos metidos en el mismo carro, y estos señores, no me parece justo que no colaboren. ¿Y por parte de los piquetes informativos, se habló con ellos? No, la verdad es que los piquetes informativos no estuvimos en Alimerca, estuvimos en El Árbol, en Eroski, San Pedro, en los polígonos, claro, estuvimos en Navia, estuvimos ahí por la Caridad, estuvimos en Jarrio, estuvimos en Barres, y llegamos hasta Begadeo, claro, estuvimos parados por la Guardia Civil, como les dije, y yo entiendo, vuelvo a insistir en las fuerzas de seguridad, lo que no me parece es que mi coche estuvo controlado desde las 5 de la mañana, qué casualidad que luego un día normal del año, llamas por cualquier tema, y lo primero que te dicen, que están allí, que no pueden abandonar, y ayer había coches de los cuerpos de seguridad, pues por ahí, no sé de dónde salió tanta gente, no hubo ningún problema, quitando hubo unas pequeñas palabras, que bueno, les convencimos, no me parece justo que una empresa que es gallega, que esté trabajando para el Principado, en las viviendas sociales, de ahí del ribazo, ahí en Navia, y venían y querían trabajar, y bueno, les convencimos, al final, y después dijeron que no iban, y luego estaban metidos en el andamio, sin medidas de seguridad, sin casco, sin el arnés, yo creo que el Principado debía controlar un poco las viviendas que están trabajando las empresas, y sobre todo, si son de otra región, pues debía vigilar un poco las medidas de seguridad, porque yo no ando por las obras, pero ayer lo vi claramente que no se cumplía. La participación del Occidente en la manifestación de la tarde en Oviedo, ¿qué tal resultó? Porque salían autobuses desde Navia y Luarca. Sí, salieron autobuses, bueno, yo creo que bien, lo que pasa que los que tuvimos, yo en concreto por la tarde no pude ir, pero bien, yo creo que bastante bien, la gente responde. Quiero añadir también, que es muy importante, ayer los sindicalistas que hicimos huelga, que estuvimos de piquetes o bien, que no vinieron a trabajar, se descuenta el sueldo, se descuenta el día de trabajo y la parte proporcional a la paga extraordinaria, y mi sindicato no me paga nada. Y además añadir, que toda la gente que dice eso, porque es que me dio la casualidad, que me lo comentó la mujer el domingo, y voy el miércoles a Santander, y en Santander me dicen lo mismo, pues eso sí que no es verdad. Y quiero añadir, que el día que el sindicato negocie para sus afiliados, y el que no esté afiliado, que pague, ese día sí que el sindicato no tendrá ayudas, y el sindicato sí que podrá pagar a sus delegados el día de huelga que le descuenta la empresa. Solo quería... Gracias. 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 Gracias.